¿La heraldo es la hija del origen y de la reina de los cubos? Si quieres saber más sobre esta posible teoría en la historia de Fortnite, te recomiendo que veas todo el video. Antes de comenzar, te quiero decir que si te gusta el video, puedes dejar tu poderosísimo like y si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Además, en esta temporada 4 paraíso, me apoyarías muchísimo utilizando mi código de creador en la tienda de Fortnite así como estás viendo en pantalla, para cualquier cosa que compres, ya sea el pase de batalla, el club de Fortnite o cualquier otro cosmético que haya en la tienda. Pero bueno, ahora sí pasemos con el video. Un saludo a Tente Luis, quien utilizó mi código en la tienda de Fortnite. De igual forma, un saludo a Drake y al Kevin por utilizar mi código para la compra del pase de batalla. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy estamos en un nuevo video para el canal y como ya habrán escuchado al inicio, hoy vamos a hablar sobre una de las más grandes teorías que se ha estado escuchando desde que inició la nueva temporada. La cual nos dice que el origen y la reina de los cubos podrían ser los padres del heraldo, la nueva villana que tenemos en esta temporada. Pues bueno, primero les voy a explicar sobre dos personajes, la reina de los cubos y el origen. ¿Cuál es la relación que ellos tienen? Si han estado en temporadas pasadas, a estas alturas ya sabrán qué relación tienen. Si no, se los voy a explicar rápidamente. La reina de los cubos apareció en la última temporada del capítulo 2 de Fortnite, protagonizando el evento final, en el cual aparentemente la vencimos y no volvimos a saber nada más de ella. Posteriormente, en la temporada número 2 del capítulo 3, Resistencia, nos introducirían a el origen, un miembro de los 7, el cual tendría una historia pasada bastante interesante, la cual nos contarían a través de una canción. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta canción básicamente se nos explicaría que él era el rey de los cubos Podríamos decir que en algún momento reinó junto a la reina de los cubos Ambos eran los reyes del cubo Pero también nos enteramos que él no quiso seguir con eso y desertó Tiempo después la orden imaginada lo capturaría Y lo tendría cautivo por bastante tiempo Hasta que un día la paradigma le ayudó a salir de ahí y pudo ser libre al fin Bien, ya que tenemos el contexto de estos dos personajes Ahora, ¿por qué están diciendo que ellos podrían ser los padres del heraldo? Pues bien, basta con ver las similitudes físicas que tienen estos tres personajes Y es que en esta imagen que estarán viendo en pantalla Podemos ver cómo tiene rasgos tanto del origen y de la reina de los cubos Además, en el tráiler de esta temporada pudimos ver que ella tiene una fortaleza La cual es bastante similar a la que tenía la reina de los cubos en la temporada número 8 del capítulo 2 Entrando un poquito a la teorización Podríamos tener varias cosas que podrían hacer esto o no realidad Y es que en mi opinión creo que sería bastante lógico Que el heraldo sí terminara siendo la hija del origen y la reina de los cubos Primero, como les digo, sabemos que la reina de los cubos y el origen En algún momento estuvieron juntos Estos fueron los reyes del cubo hasta que el origen decidió retirarse e irse con los siete Otro punto es que no creo que la reina de los cubos haya muerto en el momento que la vencimos Cuando fue la temporada número 8 del capítulo 2 Pero posiblemente sí la dejamos malherida o tuvo que irse a otro lugar a recuperarse Puede ser que en este momento la heraldo se haya enterado que le hicimos daño a la reina de los cubos Más específicamente los siete Y bueno, aquí supongamos que el heraldo sí es hija de la reina de los cubos Muy posiblemente ella se terminó enterando de todo esto Y por tanto quiso venganza Por eso es que buscó y llegó al mundo de Fortnite para poder tomarlo como venganza Por lo que le hicieron a su madre, la reina de los cubos Y otra teoría es que suponiendo que todo esto sea cierto Seguramente también podría odiar a el origen Aquí ya tendríamos dramas familiares O sea, suponiendo que todo esto fuera real El origen posiblemente no sepa que tiene una hija Pero la reina de los cubos es la madre del heraldo Y no le dijo que el origen es su padre Tal vez ella lo sepa y piensa que los abandonó También quiera venganza contra el origen Y por tanto contra los siete Y por eso quiso desaparecerlos Esto ya es una fumada O sea, esto ya es exagerar Sí, estoy muy de acuerdo Pero estamos teorizando Así que podemos exagerar Todo esto es hipotético No estoy confirmando nada Pero es una situación que yo creo que podría ser probable Una situación en la que el heraldo Este buscando venganza en contra de la isla de Fortnite Y en contra de los siete Por lo que le hicieron a su madre la reina de los cubos Pero bueno, de momento Hasta aquí sería el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si así no olviden dejar tu poderosísimo like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones También me apoyaré muchísimo Utilizando mi código ArthurCastel En la tienda de Fortnite Para el nuevo pase de batalla O cualquier cosmético que compre en la tienda de objetos Tú dime en los comentarios Si crees que pueda haber una posibilidad De que el heraldo Sea la hija de la reina de los cubos Y del origen Les estaré leyendo Y respondiendo a todos Yo soy ArthurCastel Y nos veremos en un próximo video Contando la historia secreta De la temporada número 4 Del capítulo 3 de Fortnite Paraíso